Gracias, familia, muchas gracias. La buena noche a todos ustedes. De todo corazón, muchas gracias. Y, especialmente, le gusta que la gente como real, es una impresión para ustedes, a todas las madres queridas que estén aquí esta noche. Con mucho cariño de parte del maestro, Karen Harte, y el fabuloso músico, Spanish Heart. Y estoy muy contento de estar aquí como ellos. Y mi familia que se encuentra aquí, que llegaron de Ponce, Puerto Rico, esta mañana. Ya cruzaron. Máretelo, cuando te digas. ¡Zumba! Máretelo, cuando yo te vea, Permite que descreverte los momentos de aguantura que pasé con ti, mujer. Máretelo, cuando yo confío, soy un hombre. Soy un hombre, lo que quiero tener es disculparme. Los momentos, los momentos de aguantura que pasé con ti, mujer. ¡Zumba! ¡Zumba! Máretelo, cuando yo confío, soy un hombre. Yo, hombre, no, yo confío, soy un hombre. Soy un hombre. Lo que quiero tener es disculparme. Los momentos, los momentos de aguantura que pasé con ti. Como es. ¿Cómo haces? ¡Zumba! 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 Cuando te vives, 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 Pete, mala, buena, mala, mi amor. ¡Zumba! Quiero sufrirte, comprenderlo mucho que yo me quería. ¡Zumba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos, mi gente! ¡Que se oigan! ¡Prisos! Tomás ¡Vamos! Su compañía. ¿Cuándo te veas, no? Tú más sabes lo mucho que tú me hiciste. ¿Cuándo te veas, no? Pero me mira, no, 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 no te puede ser. ¿Cuándo te veas, no? ¿Cuándo te veas, no? ¿Cuándo te veas, no? ¿Cuándo te veas, no? Mala, 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 mala mujer. ¿Cuándo te veas, no? ¿Cuándo te veas? ¿Cuándo te veas, no? Música Cuando te veas Que cuando vuelvo a ir contigo Cuando te veas Cuando te veas Cuando te veas Tú vuelves Y tú vuelves Vamos ¿Qué vas a quedar? Sola Gracias familia, muchas gracias Muchísimas gracias Ajá Aquí, bueno Después de 13 años que estuve con Esta tremendísima orquesta Porque esto para mí no es una orquesta Esto es una familia Usted no sabe los puchinches Que se han formado en los viajes Bueno, esta noche De todo corazón Sinceramente Estamos todavía Dolidos Por el fallecimiento De nuestro compañero Nuestro hermano Jorge González Cuando yo recibí la noticia De Jorge González Que se había Ha ido con el señor Pues Me tocó el alma Me tocó mi corazón Una persona Gentil Tan Chévere Que no tenía vicio De ninguna clase El único vicio que él tenía Que le encantaban Los picochos Entonces Él me decía Yo le decía Toma café Entonces yo le he echado un poquito de azúcar Y le decía No, no, no Era un té choc Y yo le digo Pero Estás comiendo mis coches Y todas estas cosas Y yo no tenía choc Yo le dije Que la verdad es que tú estás al revés Pero lo extrañamos Lo queremos Y lo llevaremos aquí siempre Maestro Con ustedes Oscar Hernández De Spanish Harlem Orchestra Ahora sí Que vengo sabroso Ahora sí Que vengo caliente Que tengo aquí un grupo Saber Que le toca También los cuelos Como él Haceré como él Que suelen a romper Que suelen los cuelos Que tenga el rompero Haceré como él Que suelen a romper Que suelen los cuelos Que tenga el rompero Y Haceré ¡Oh! Ahí Que se oigan el cielo Que suelen los cuelos Rúmbale 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 Pero Que suelen los cuelos Que suelen los cuelos Que suelen los cuelos Que suelen los cuelos Áfale Áfale Pa' mí Sца de la cocina Y ve Rúmbale Y Suelen los cuelos Rúmbale detto Rúmbale Y Rúmbale Que suelen los cuelos Dentro Suelen los cuelos Mira 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Solta! 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 La mamá le abriga, rompa la miedo Allá, para allá Vamos, subamos La mamá le abriga La mamá le abriga, rompa la miedo La mamá le abriga, rompa la miedo La mamá le abriga, rompa la miedo ¡Aquí yo me voy a recorrer, pero te voy a pulsar Ahora si, un suspaguete Y la cosa vigente, a los pies, a los ojos Pero una vidas, como llamamos ¡Señor del rato! Ahora si, que vamos a Pero que ahora si Ven para rumbo a mi Pero rumbo a mi Pero todo es punto ¡Gracias! ¡Gracias! la noche maravillosa, vínpera del día de las mamás, las madres, seguro que sí, exacto. Sí, pues este próximo número es un tema que un gran amigo nuestro, un hermano, que ya está con nosotros, el señor José Fernes hizo el tremendo arreglo, y nosotros tenemos el placer de hacer este número, lo grabamos en el álbum de Spanish School, y dice así, maestro. Soy candela, soy candela de los pies a la cabeza, soy caña brava, río de la amanteza, soy la juanita y en la cascada, amantea de pueblo, que aleja tu cantar, soy la pura y sin mentir a tu canción, soy el beso que nace en el corazón, y si me ofreces, cariño y amistad, los devuelvo con toda sinceridad, y al enemigo que con su beso acusa, que con mentiría, se enseña malicioso, no le traigo la flor blanca que es de luna, le traigo la espina de la rosa. ¡Viva! ¡Voytate bien! ¡Voytate bien! ¡Voytate bien! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Zúma de! ¡Vaya! 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 muchas gracias de todo corazón muchas gracias un millón de gracias ay 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 qué rico fueron 13 años 13 años que tuvimos juntos en la organización y la familia nuestra si oscar dice no me acuerdo porque para mí como que fue yesterday pero que estamos aquí esta noche y dándole lo máximo de nuestro talento para todos ustedes para el día de hoy de todos ustedes a todos mis compañeros los quiero con todo siempre les deseo muchas bendiciones muchas cosas buenas para que sigas adelante ok maestro y dice así yo nací para cantar yo nací para morir yo nací para cantar cantaré hasta morir porque desde niño yo lo presenté cuando sonamos una rumba asuntamos muy timbal el vuelvo se amordaba y no me podía parar comenzaba yo a cantar y si me para la rumba se lo pongo trabajando que no me podré pasar porque yo nací para cantar cantaré y voy a seguir y así me siento feliz porque yo nací para cantar cantaré y seguir cantaré y voy a seguir y voy a subir ya me iba a encontrar yo nací nací para cantar pero que mi necita si nací con el don me dio va a poder tener el trato y yo nací nací para cantar oye Pero yo te digo que yo puedo, aquí yo vengo sonando, no vengo a cantar Yo nací, nací para cantar, yo nací para cantar, te lo digo Ay, ya mira, no me termino, no me acuerdo Oye, no lo fue, no me echó un malo Seguiré cantando, cantar hasta morir Yo seguiré cantando mi rumba buena para el mundo del inter Seguiré cantando, cantar hasta morir Ay, el rumbero bueno ya me dijo que tú aquí no puedes perder Seguiré cantando, cantar hasta morir Seguiré cantando, cantar hasta morir Ay, el rumbero bueno ya me dijo que yo quiero seguir cantando Ay, el rumbero bueno ya me dijo que tú aquí no puedes perder Mira, la nadura bueno ya me dijo que tú aquí no puedes perder Ay, el rumbero bueno ya me dijo que tú aquí no puedes perder Ay, el rumbero bueno ya me dijo que tú aquí no puedes perder Seguiré cantando, cantar hasta morir Seguiré cantando, cantar hasta morir Oye, cualquiera rato no hay caída Seguiré cantando, pero te lo digo aquí no bailo con pay Seguiré cantando, cantando, cantando la música buena de mi corazón Seguiré cantando, yo seguiré cantando la manía vamos todo el mundo cuando me salga ahí oye que rico suelta ay seguire cantando seguire cantando la gente la pulsada hasta que dios hasta la mañana empieza a volver Seguiré cantando Como que cantaré, cantaré, cantaré Seguiré cantando Pero que nunca me arrepentiré Seguiré cantando Lo que Dios me dio para poderte deletar Seguiré cantando Cantar, pero que a mí le consigo cantando Seguiré cantando Lo que Dios me dio para poderte deletar Seguiré cantando Y a mí le traje más, pero que no entiende ¡Vamos, juez! Cantaré hasta morir Cantaré hasta morir ¡Ajá! ¡Luego para poderte deletar! ¡Qué rico, pues, gente! ¡Muchas gracias, gente! ¡Muchas gracias, gente! Me dice Mi gente, gracias de corazón Pepe Harry Frank Son tanta gente que necesito So many people here that I want to thank But thank you, guys Thank you also, it goes like this ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Echa a los palaces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!